El Estado de la Pobreza en el Perú ¿Qué ha sido en los últimos 15 años, digamos, que haya establecido sin lugar a dudas que el mejor remedio para la pobreza es el crecimiento económico? Muchas gracias por la invitación y efectivamente de eso no hay ninguna duda, ¿no? Entre el 2004 y el 2013, que es el periodo de gran crecimiento económico inédito en el Perú Uno tenía que remontarse a la época del guano para encontrar un periodo de crecimiento tan rápido En ese periodo, en esos años, el PBI creció a una tasa promedio del 6.4% anual Y la pobreza se redujo de 59 puntos a 24 puntos, o sea, 35 puntos de reducción Esto es una cifra realmente espectacular Y los cálculos más o menos indican que cuatro quintas partes, o sea, el 80% de esa reducción Obedece al crecimiento económico, ¿no? Y solamente una quinta parte, el 20% de esa reducción Obedece a lo que son programas sociales o mejoras de tipo distributivo Porque además, para poder hacer los programas sociales también se requiere crecimiento económico O sea, que el crecimiento económico por una puerta o por la ventana De todas maneras, está, digamos, en la base o a la base de cualquier reducción de pobreza ¿Es correcto también? Eso es exacto, ¿no? Porque el crecimiento económico, por un lado, genera un efecto directo Que es crear más empleos Y al expandirse el empleo, se expanden los ingresos de los hogares Y por lo tanto, la gente va saliendo de la pobreza Ese es un lado de la ecuación Y por el otro, con el boom económico que hemos vivido El fisco tiene más ingresos Y esos ingresos le posibilitan hacer programas sociales Por ejemplo, en los últimos años, en los últimos 10 años, digamos En ese periodo que le he mencionado El presupuesto público aumentó por 3 Y el gasto de la vida de la pobreza aumentó más o menos de 3 mil millones de soles A más de 10 mil millones de soles O sea, que más que por 3, aumentó aún más rápido Entonces, digamos, de algún cuero salen las correas Y ese cuero viene en el crecimiento Ahora, un argumento que esbozan o que mencionan con frecuencia Quienes dicen que, bueno, está bien Ha habido reducción de la pobreza Pero no cantemos victoria Es el argumento de que Pues ha habido gente que ha salido de la pobreza Pero que está en una especie de limbo frágil Y que puede retornar a la situación de pobreza Más o menos en cualquier momento ¿Qué tan, primero, es esto cierto? Y segundo, ¿qué tan vasto es ese sector? Bueno, eso es parcialmente cierto Porque hay una parte de la población que ha salido de la pobreza Está muy pegada a la línea de la pobreza Entonces, esa población sí corre un riesgo De volver a regresar a la pobreza Pero, digamos, no es el caso mayoritario La mayoría de la población que ha ido creciendo en sus ingresos Ahora se ubica en una clase media más consolidada Entonces, esa clase media consolidada Que gana, digamos, más de 2.000 soles al mes ¿Como ingreso familiar, dice usted? Como ingreso familiar, sí Como ingreso de un hogar de 4 personas ¿No? Consolida, entre comillas ¿No? Depende de cómo uno lo vea Pero, digamos, esa clase que antes era el 25% Hace unos 10 años ahora es el 50% del Perú ¿No? Entonces Pero, sin embargo, sí La gente que tiene una cierta vulnerabilidad Puede volver a caer en pobreza Por episodios de enfermedad Episodios de desempleo ¿No? Y esa gente No es la prioritaria Que el crecimiento económico Exacto Digamos, baja su ritmo Y entonces Las oportunidades laborales Y todo lo que esto conlleva Ya no se ofrecen en la misma medida Mientras que la población crece Correcto Me das o menos Si uno tiene un crecimiento del producto De 3, 3.5% Digamos, el empleo aumenta en lo necesario Para que la situación no empeore ¿No? Porque hay un crecimiento fuerte De la población, etc. Pero, si el crecimiento puede bajar Y a niveles muy bajos Efectivamente, la pobreza puede aumentar Lo que pasó en el Perú En los años 80, entre paréntesis ¿No? En los años 80 Aumentó la población Aumentó la población Aumentó la pobreza El país se empobreció ¿No? Se empobreció tanto Que tuvieron que pasar 30 años Para regresar al PIB Ahora, 3.5% Dice usted Es aproximadamente Lo que vamos a crecer este año Si no creemos en los En los augurios más triunfalistas Que hablan Los más triunfalistas de 4% Pero ya vi el otro día Un cálculo de 3.9% Y por línea de carrera Esto va a terminar en 3.7% Más o menos En los propios pronósticos Del MSR Sí Va a terminar entre 3 y 4% Y hemos pegado al 3.5% Creo yo Pero Esa es una cifra Que lo que indica Es que tenemos que Hacer todo el esfuerzo posible Para recuperar el crecimiento Por un lado Y por el otro también Digamos El gasto social Que ha aumentado Como le mencionaba Más de 3 veces En los últimos 10 años Sí Ha aumentado De manera necesaria Pero se puede mejorar La eficiencia Y la composición Hay mucho gasto Que es digamos Más asistencial Que es necesario Por supuesto Porque la gente Muy pobre Es desvalida Pero el gasto Más para Desarrollo productivo Para desarrollar habilidades Para enseñar a pescar Y no dar pescado Ese gasto Ha aumentado Relativamente menos Ha aumentado también Pero digamos Hay que ponerle más fuerza A programas De emprendimiento En la agricultura serrana De desarrollo De las tecnologías La productividad Por ahí hay que atacar Con más fuerza Otro argumento La pobreza Más de 10 puntos Los últimos años Hemos tenido Una reducción De 2 puntos Por año Más o menos Entonces Obviamente Pero es que también El crecimiento económico No ha sido tan Pero igual A un mismo crecimiento Si usted tiene En un país africano Por ejemplo 90% de pobreza Y tiene un crecimiento Del 5 o 6% anual Los primeros años Va a reducir 10 puntos Probablemente Ya después de 20 años Va a reducir un punto Porque ya Digamos En el extremo Si usted llega a cero Ya no reduce nada ¿No es cierto? Entonces Es por matemática Digamos que Pero ¿Qué cosa es lo que explica Que hay un segmento ¿Cuáles son las características De esa población Que los hace Tan poco susceptibles De ser removidos De la pobreza? Bueno Si uno ve Las cifras Esa educación Esa población más pobre Está sobre todo Asentada en la sierra Y en la sierra rural ¿No? Entonces estamos hablando De que Es más difícil llegar a ellos Es más difícil llegar a ellos Y es gente En poblados Un poco aislados Y que tienen muchas veces Una base agrícola Muy primitiva Digamos Media hectárea En secano Con tecnologías Muy primitivas Entonces hace falta ahí Crecimiento tecnológico No hace falta Desarrollar la productividad Darles más tecnología Mejorar el riego De Hacer riego Por aspersión Hacer fitutoldos Hacer Cuyés Producidos De manera más científica ¿No? ¿Y cuánto margen Tenemos antes De chocar Con ese Con ese núcleo duro Con esa capa dura De pobreza? O sea ¿Cuánto más Hay por reducir Todavía Que no sería Digamos Tan arduo De realizar? Ahora Estamos más o menos En 25% De pobreza Y El núcleo más duro Que es la pobreza extrema Es alrededor del 10% ¿No? Entonces tenemos 15 puntos Por reducir Que Tampoco es fácil ¿No? Porque esa última parte Digamos Es la parte más compleja Pero aún El núcleo más duro Si uno invierte En tecnología Es Es factible Que esta gente Eleve su productividad Porque uno ve Por ejemplo En los valles De la sierra Ciertas comunidades Que tienen más productividad Que las otras Entonces son Diferencias tecnológicas Diferencias en el nivel educativo En En qué medida Están llegando los caminos O no llegando los caminos Entonces hay que invertir En infraestructura Caminos rurales Telecomunicaciones Por ejemplo Los celulares ¿No? Había una revolución Del celular en el Perú Y hoy día Una gran parte De los Pobladores rurales Tienen acceso a celular Y esto les facilita Estar más en contacto En conexión Con el mundo externo Y eso Es una Es una diferencia enorme ¿No? Las carreteras Todo lo que es conectividad Con los mercados Es una cosa Que ayuda muchísimo A elevar la productividad A fin de este gobierno ¿Se anima usted A hacer un cálculo De cuánto se habrá reducido La pobreza? O sea El esfuerzo De estos cinco años ¿De qué dimensiones Habrá sido? Bueno Es difícil lanzar Una cifra Pero digamos Si llega Si llega Nos tratamos un poco Correcto Partimos de 27.8 Digamos En números De esos 28 puntos Y llegaremos Con suerte Digamos Con mucha eficiencia A 20 puntos Sería una reducción De 8 puntos En el mejor de los casos ¿No? Muy bien Le agradecemos mucho Su presencia A el señor Javier Portocarrero Esta noche En el rumbo económico Ha sido muy ilustrativa La conversación Y ojalá que parte de los pronósticos Si se cumpla Vamos a una pausa Y volvemos En un momento Con la segunda parte del programa